Bienvenidos una vez más a Basket365. Soy Denis y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es hablar de jugadores que tienen muchas posibilidades de ser intercambiados a partir de posiblemente mañana, probablemente antes del 10 de febrero. ¿Por qué? Básicamente porque ahora mismo no es que estén prohibidos los intercambios, el periodo de traspasos está abierto, que ya me lo han preguntado en Twitter alguna vez. Lo que pasa es que la mayoría de los jugadores que han firmado un contrato en esta agencia libre pasan a ser intercambiables a partir del 15 de diciembre, o sea, a partir de mañana. Así que lo que vamos a hacer tanto en el vídeo de hoy como el de mañana será repasar la conferencia este en el caso de hoy y la conferencia oeste mañana y os iré diciendo cuáles son los jugadores que creo que tienen más posibilidades de ser intercambiados durante esta temporada. No tiene por qué ser mañana, pero es posible que empezamos a ver algún movimiento. Y bueno, antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, si os animo a que os suscribáis, dadle a like a este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opinéis y ahora ya sí, vamos a empezar. Empezaremos sacándonos de encima lo más obvio en el caso de la conferencia este y es que el jugador que más posibilidades tiene de ser intercambiado durante esta temporada es Ben Simmons. Se está hablando de ello continuamente y es probablemente el jugador que más posibilidades tiene de ser intercambiado a partir de mañana o pasado mañana porque es que los 76ers tienen prisa por moverlos y consiguen sacar un valor adecuado por él. Ben Simmons es muy bueno, es verdad que por sus actuaciones en los playoffs y la situación actual su valor ha bajado considerablemente, pero estamos hablando de un defensor de élite, un muy buen playmaker, un jugador grande, jugador cuyo principal problema es de actitud y la capacidad de tirar y de anotar tiros libres, pero es un jugador que podría ayudar a muchísimos equipos en el caso de estar sano y dispuesto a jugar, ¿no? Y estamos hablando de alguien que la temporada pasada prometió 32 minutos de juego, 14 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias, con 1,6 robos por partido y un 56% en tiros de campo con un bastante pobre 61% en tiros libres. Ben Simmons creo que va a ser intercambiado, puede que sea inminente y tengo bastantes ganas de que esta situación se resuelva ya porque llevamos más de medio año con esto y ahora vamos a hablar de cosas ya menos evidentes y voy a hablar de dos jugadores de un mismo equipo y el primero de esos jugadores es Dante Divicenso de los Milwaukee Bucks y ¿por qué creo que Divicenso es intercambiable? Porque todavía no ha vuelto, está a punto de volver, creo que debutará mañana, de hecho posiblemente esta temporada después de lesionarse en los playoffs pasados y Divicenso era el escolta titular del equipo y un jugador importante y todavía podría serlo, pero el problema con los Bucks es que están muy escasos de dinero y este año va a ser agente libre restringido, va a requerir una subida de sueldo considerable y Grayson Allen y Pat Conacton, dos jugadores a los que tienen ahora mismo bajo contrato también, están jugando bien y puede que Dante Divicenso acabe siendo un poco redundante, por lo que si pueden sacar valor por él y conseguir cubrir otra posición de necesidad es posible que lo intercambien. Estamos hablando de alguien que la temporada pasada, en su tercera temporada, promedió casi 28 minutos de juego por partido, un poco más de 10 puntos, casi 6 rebotes, 3 asistencias, 5,2 triples intentados por partido con un 38% acierto desde 3 y un 42% en tiros de campo. Y junto a este jugador creo que hay otro miembro más de los Milwaukee Bucks, otro campeón de la temporada pasada que tiene posibilidades de ser intercambiado y es Brook López. A Brook López le quedan dos años de contrato, este y el que viene, cobra unos 12 millones por año y el problema con los Milwaukee Bucks no es que no quiera a Brook López, es que Brook López está lesionado, se ha operado a la espalda, ha habido problemas serios y es posible que vuelva durante esta temporada pero está lejos de ser una garantía. Al final los Bucks no tienen tiempo que perder así que no me sorprendería que intenten emparejar a Brook López con Divincenso y con esos 17 millones de dólares en salario intentar conseguir un jugador que les pueda ayudar y que esté sano. Y estamos hablando de alguien bueno pero que si acaba yendo a otro equipo probablemente sea más bien para irse a un equipo que esté dispuesto a aceptar un salario grande por un jugador que probablemente no vaya a jugar esta temporada y la temporada que viene ya veremos. Pero Brook López de la temporada pasada promedio 27 minutos de juego, 12 puntos, 5 rebotes, 1,5 tapones con 4 triples intentados y un 34% desde 3 con un 50% en tiros de campo. Quiero que el valor de Brook López va a ser bastante bajo pero tal vez emparejado con Dante veamos un movimiento interesante por ahí sobre todo con Bobby Portis aportando bastante a esa posición de center y Yanis jugando más minutos de small ball center de lo habitual porque obviamente les falta Brook López. Vamos ahora a Atlanta donde hay un par de jugadores que creo que tienen posibilidades de ser intercambiables. No creo que los Hawks estén deseando vender a sus jugadores tampoco pero más bien quieren mejorar el equipo porque no están funcionando del todo después de haber tenido mucho éxito la temporada pasada y acabo de leer un reporte hace cosa de un día o así de que Camp Redis igual que en el draft pasado es intercambiable por una primera ronda posiblemente y Camp Redis ha tenido una tercera temporada interesante, peor a estas alturas de lo que empezó desde luego pero es un jugador muy bueno en defensa que sigue mejorando el nivel ofensivo que para mí es muy interesante desde luego y tal vez lo quieran intercambiar simplemente por ahorrarse tener que pagarle un salario dentro de un par de años porque es que el equipo se va a volver muy caro o tal vez emparejado con el jugador del que hablemos ahora pero Redis esta temporada está promediando 22 minutos de juego, 11 puntos, menos de 3 rebotes que es poquísimo para un jugador de su físico, un robo por partido con muy buena defensa por cierto, 4,2 triples intentados y un 37% desde 3 con un 40% en tiros de campo. En lo que lleva la NBA no ha sido muy eficiente, está mejorando sobre todo como triplista, tiene mucho que trabajar todavía pero a mí Camp Redis me parece un jugador muy interesante y que va a tener valor si realmente es intercambiable y podrían emparejarlo para conseguir un jugador que cobre bastante más con Danilo Gallinari. Gallinari está en su penúltimo año de contrato el año que viene, cobraría 20 millones de dólares pero realmente solo tiene garantizados unos 6 así que es posible que se haya intercambiado algún equipo que quiera liberar salario y Gallinari no está siendo un jugador ya a la altura de lo que esperaban de él cuando lo ficharon hace un par de años y además John Conley se está jugando muy muy bien en esa posición de la pivot y sus minutos se han visto bastante reducidos. En esta temporada Gallinari está promediando 21,6 minutos de juego por partido, 9,5 puntos, solo 4 rebotes, una asistencia, 3,7 triples intentados y un 41% desde 3. Es verdad que sigue siendo un muy buen anotador de 3 pero ni siquiera está tirando con tanto volumen, no aporta en defensa tampoco y John Porchima tiene bastantes problemas de salud y bueno adicionalmente Gallinari está promediando un 42% de acierto en sus tiros de campo. Creo que Gallinari ahora mismo es más útil como contrato de intercambio para conseguir un jugador que les pueda aportar más en esta temporada y tal vez algún equipo esté dispuesto a comerse el contrato de Gallinari y los 6 millones al año que viene pagando algo de valor a cambio y consiguiendo también a Cam Redis. Vamos ahora a hablar de los Boston Celtics y aquí hay un jugador que creo que tiene muchas posibilidades de ser intercambiado porque los Celtics no están jugando demasiado bien. Jugaron un muy buen partido contra los Bucks pero eso no es suficiente para que cambie tanto la situación y al final el jugador que sabíamos desde un principio que iba a ser intercambiado muy probablemente durante esta temporada para Dennis Schröder y creo que va a ser así. Schröder cobra 6 millones de dólares y ya hizo un vídeo completo explicando la situación de Schröder en su momento. Si me acuerdo pondré por aquí el enlace o por aquí o por donde salga pero Schröder es un jugador que por la situación de sus derechos non-verd no puede recibir una extensión con los Celtics de más de 7 millones de dólares que va a ser menos de lo que él quiera así que los Celtics no lo van a poder retener por más de un año y si alguien lo quiere tal vez emparejado con Juan Fernando Gómez tal vez a título individual tal vez con Marcus Smart, Josh Richardson ya veremos pero creo que Dennis Schröder va a tener mercado y creo que los Celtics deberían sacar algo por él porque no van a ganar un anillo este año y a Schröder les puede valer algo de cara al futuro más útil de lo que les va a aportar saliendo desde el banquillo esta temporada. Schröder en lo que ha jugado con los Celtics ha promediado 33 minutos de juego, 17 puntos, 3,6 rebotes y 4,8 asistencias por partido con 4,6 triples intentados y un 34% de estrés con 44% en tiros de campo. La verdad es que ha jugado bien, tiene partidos muy malos en los que realmente perjudica al equipo y sobre todo daña el movimiento del balón de los Celtics, cosa que no ayuda mucho a un equipo que ya tenía sus problemas con Tatum en esto pero es verdad que hay partidos a los que realmente ayuda y va a ser clave o podría ser clave para algún equipo que lo consiga con intención de realmente competir por un anillo. Nos vamos ahora a Toronto y he de destacar que tenía medio incluido en la lista Pascal Siakam pero al final lo ha sacado. Es posible que los Raptors intercambien a Pascal Siakam si reciben una oferta adecuada pero no creo que vayan a estar buscando de manera súper proactiva intercambiarlo porque los Raptors ni siquiera es que estén tan lejos de entrar en playoffs este año y tienen un núcleo interesante ya. Así que el único jugador que voy a incluir de Toronto es Goran Dragic que llegó ahí como parte del single trade de Kyle Lowry ni siquiera está jugando con el equipo ya han llegado a un acuerdo para no jugar y está en su último año de contrato cobrando 19 millones de dólares y algún equipo especialmente Dallas podría quererlo. No estoy seguro que vayan a intercambiarlo porque con lo que cobra va a ser difícil que realmente llegue a un acuerdo con algún equipo pero Goran Dragic esta temporada apenas jugó. La temporada pasada promedió casi 27 minutos de juego, 13 puntos, 3 rebotes, 4,4 asistencias y 5 triples intentados por partido con un 37% desde 3 y un 43% en tiros de campo. Dragic ya tiene 36 años, está jugando peor claramente, ya no es el jugador que era y no me sorprendería que al final acaben llegando a un acuerdo para un buyout y ya está pero si alguien es intercambiado de Toronto lo más probable es que sea Goran Dragic. Ahora quiero hablar de un par de jugadores de los Detroit Pistols porque estamos hablando de un equipo que lleva cuatro victorias en la temporada que no va a ningún lado así que probablemente intenten vender a alguno de sus jugadores más veteranos que pueda ayudar a ganar partidos y claramente el jugador más destacado en el mercado de intercambios de este equipo pese a que se haya lesionado el pulgar y pueda perderse un par de meses es Jeremy Grant. Grant ya tuvo valor el año pasado y lo volverá a tener este año puede que un poco menos incluso por la lesión y porque no está jugando también este año y está claro que Jeremy Grant no es un anotador principal como está siéndolo ahora mismo en Detroit y es un jugador complementario más bien pero como roleplayer ya demostró en Denver que tiene una capacidad enorme como especialista defensivo y aún por encima ha demostrado algo de capacidad de crear por sí mismo en estas últimas temporada y media en Detroit y estamos hablando de alguien que eso este año está promediando o ha promediado hasta el momento hasta lesionarse 33 minutos de juego 20 puntos 5 rebotes 2,6 asistencias y unos porcentajes de tiro un poco pobres 33% desde 3 en 5,3 triples intentados y un 41% en tiros de campo pero ahora mismo está uno de los peores equipos de la liga y nadie le genera tiros fáciles a día de hoy en un equipo como jugador complementario como tercer o cuarto jugador principal de un equipo seguramente sus tiros sean más sencillos sus porcentajes suban su nivel de esfuerzo defensivo se eleve y creo que Jeremy Grant podría ayudar mucho a un equipo y hay otro jugador más en Detroit que firmó este año este verano y que tiene un contrato un poco excesivo pero creo que podría ser interesante para algunos equipos y es Skelly Olinik Olinik es un jugador que es un poco raro porque al final es un jugador de tamaño de center que juega algo de a la pivot también capaz de tirar de 3 capaz de pasar pero malo nivel defensivo tiene que ir a un contexto muy específico pero hay ciertos lugares o ciertos equipos donde Olinik realmente podría ayudar y estamos hablando de un jugador que esta temporada promedia 23 minutos de juego 12,5 puntos 5 rebotes 2,3 asistencias 4 triples intentados y un 34% desde 3 con un 46% en tiros de campo Olinik tiene un par de años más de contrato aparte de este pero el último año solo tiene parte del dinero garantizado o sea que no es un compromiso tan largo tampoco y no estoy seguro de que vaya a tener mucho mercado por lo menos durante esta temporada tal vez haya que esperar un año más pero no descartéis de todo la posibilidad de que Kelly Olinik no acabe esta temporada en Detroit y ahora obviamente vamos a hablar de 3 jugadores de los que ya he hablado haciendo mucho y es que si de a Pacers es posible que quieran desmontar el equipo conste que ganaron 3 partidos seguidos hasta perder 2 contra los Warriors ayer pero los Pacers podrían querer intercambiar o quieren posiblemente intercambiar si el valor es adecuado a Karis Levert, a Miles Turner y a Tomanta Sabonis Miles Turner esta temporada está promediando 30 minutos de juego, casi 13 puntos, 7,5 rebotes, casi 3 tapones con lo que lidera la NBA en tapones por partido esta temporada 4,8 triples intentados con un 38% desde 3 y un 51% en tiros de campo teniendo en cuenta que aparte de este año tiene otro año más de contrato y está siendo un muy buen center 3 and D y siempre ha sido un muy buen taponador Miles Turner va a tener mucho valor, va a ser el jugador por el que más llamadas van a recibir los Pacers seguro y no me sorprendería que acabe en otro equipo al final del año sobre todo teniendo en cuenta que ya ha tenido algunas declaraciones negativas con respecto a su situación en Indiana por otra parte tenemos a Karis Levert del que empieza a ver también algunas noticias de que hay equipos interesados es un muy buen anotador, no muy eficiente eso sí un jugador bastante inestable pero que ahora mismo está pasando una buena racha pese a que su temporada global en los Pacers no esté siendo muy buena y es otro jugador que cobra algo similar a Miles Turner tiene dos años de contrato también y que algo de mercado va a tener seguro y esta temporada Levert está promediando casi 29 minutos de juego por partido casi 16 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias, 4,6 triples intentados con un 30% desde 3 que es un porcentaje muy malo y está subiendo porque estaba peor hace cosa de dos semanas con 43% en tiros de campo Levert tiene 27 años o sea que tampoco es un jugador hiper joven que vaya a tener una proyección de futuro enorme pero algún equipo que necesite anotación desesperadamente o un jugador capaz de crear canastas podría estar interesado como por ejemplo Dallas o Cleveland que se está rumoreando también y luego el jugador principal de los Pacers, Domanta Sabonis, ha jugado muy bien acaba de ser jugador de la semana, está teniendo una temporada buena como es habitual y es el jugador que más valor va a tener aunque en algunos equipos podría encajar mucho peor que Miles Turner porque no es un buen defensor y es un center también pero Sabonis es un jugador con muchísima más capacidad como pasador un grandísimo reboteador, un buen anotador interior un jugador que tiene un contrato similar a los otros dos pero un año más de contrato además y estamos hablando al final de un All Star de 25 años que esta temporada está promediando 34 minutos de juego cerca de 19 puntos por partido casi 12 rebotes, 4 asistencias 2,5 triples intentados y un 31% desde 3 Sabonis no es bueno tirando desde 3 con un muy muy eficiente 59% en tiros de campo y ahora ya casi para finalizar vamos a hablar de un último equipo que está probablemente interesado en mover sus jugadores veteranos porque son junto con Detroit el peor equipo de la liga en récord y son los Orlando Magic que tienen no solo a Ternes Rojas del que hablaré al final sino que tienen otro jugador más que creo que va a tener en el mercado y ese es Robin López Robin López solo tiene un año de contrato, cobra 5 millones y es un jugador que al final es un veterano, un center capaz de rebotear bueno a nivel defensivo que va a hacer bien su trabajo como roleplayer posiblemente como pivot suplente para algún equipo que necesite reforzarse en esa posición y con ese contrato de 5 millones de dólares es muy fácil intercambiar por él Robin López en lo poco que está jugando esta temporada con los Magic que está promediando 15 minutos de juego 7 puntos, 3,5 rebotes, una asistencia 0,6 tapones por partido que no está nada mal para su tiempo de juego un 61% en tiros de campo y un 63% en tiros libres estamos hablando al final de un veterano de 33 años que no solo un año de contrato pero como alquiler de media temporada creo que varios equipos van a estar interesados y para finalizar claramente Ternes Rojas otro jugador del que también hemos oído recientemente que los Magic quieren intercambiarlo es un jugador que va a tener mercados un muy buen sexto hombre que tiene 2 años de contrato de crecientes además y muy adecuado creo que este año cobra como 11 millones y el que viene unos 10 no está teniendo una temporada especialmente buena pero sospecho que está bastante desinteresado un equipo como Orlando donde adicionalmente con Wards como Colanthon y RJ Hampton ganándose minutos por encima de él no tiene muchas oportunidades de demostrar que es al final un buen veterano pero Ternes Rojas es un jugador que promedia esta temporada 25 minutos de juego casi 11 puntos 2 rebotes 2 asistencias 4,7 triples intentados con un bastante pobre 30% desde 3 no me preocupa Ternes Rojas es un buen triplista y si se va un equipo ganador va a meter sus triples y también promedia un 39% en tiros de campo entre los jugadores de esta lista claramente los más interesantes son Ben Simons Jeremy Grant Tomanta Sabonis Miles Turner pero en general creo que en la conferencia esta hay unos cuantos equipos flojos dispuestos a vender a sus jugadores y vamos a ver bastante movimiento este año porque está tan igualada la NBA a día de hoy a nivel de competitividad por ganar un título exceptuando posiblemente los Warriors y los Suns que considero que se sienten superiores porque lo están siendo de momento que creo que varios equipos van a ser bastante activos a la hora de comprar para intentar reforzarse y bueno esto ha sido todo por hoy mañana hablaremos de los jugadores intercambiables de la conferencia oeste y espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias.